Hoy desde Curioseándolo vamos a conocer las 40 curiosidades científicas que te van a hacer explotar la cabeza. Sin más dilaciones vamos a ello. 1. Velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío se redondea a 300.000 kilómetros por segundo por conveniencia, pero la medición precisa es 299.792,458 metros por segundo. Esta velocidad es una constante universal fundamental en la física. 2. Viaje de la luz desde el Sol. La luz tarda 8 minutos y 17 segundos en viajar desde el Sol hasta la Tierra, recorriendo una distancia de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Esta medida se llama unidad astronómica. 3. Velocidad de la Tierra. La Tierra rota sobre su eje a una velocidad de 1.609 kilómetros por hora en el Ecuador. Además, orbita alrededor del Sol a una velocidad de aproximadamente 107.826 kilómetros por hora. Estas velocidades contribuyen a nuestro ciclo diario y anual. 4. Terremotos anuales. Se registran más de un millón de terremotos en la Tierra cada año, aunque la mayoría son demasiado pequeños para ser percibidos por las personas. Los sismógrafos son instrumentos que detectan estos movimientos. 5. Erupción de Krakatoa. La erupción del volcán Krakatoa en 1883 fue una de las más violentas de la historia registrada. La explosión fue tan potente que se oyó a más de 4.800 kilómetros de distancia, en Australia. Además, generó tsunamis y alteró el clima global. 6. Piedra de granizo más grande. La piedra de granizo más grande registrada pesaba un kilo y cayó en Bangladesh en 1986. El granizo se forma cuando las gotas de agua son arrastradas hacia arriba y abajo dentro de una tormenta, congelándose y acumulando capas de hielo. 7. Rayos en la Tierra. Cada segundo, aproximadamente 100 rayos golpean la Tierra. Los rayos son descargas eléctricas que ocurren debido a la acumulación de cargas eléctricas en las nubes y el suelo. 8. Muertes por rayos. Alrededor de mil personas mueren anualmente en todo el mundo de los rayos. Aunque los rayos son fenómenos naturales comunes, son extremadamente peligrosos si golpean a personas o estructuras. 9. Iceberg del tamaño de Londres. En octubre de 1999, un iceberg del tamaño de Londres se desprendió de la barrera de hielo Antártica. Los icebergs son grandes masas de hielo que se desprenden de los glaciares y flotan en el océano. 10. Viaje al espacio en coche. Si pudieras conducir en línea recta hacia el espacio a una velocidad promedio de carretera de 100 kilómetros por hora, llegarías al espacio exterior en poco más de una hora. Esto muestra lo delgada que es la atmósfera terrestre en comparación con el tamaño de la Tierra. 11. Edad de la Tierra, la Luna y el Sol. La Tierra, la Luna y el Sol tienen alrededor de 4.560 millones de años. Esta edad se ha determinado a través de métodos de datación radiométrica de rocas y meteoritos. 12. Pulgas y transbordadores espaciales. Las pulgas saltan con una aceleración 20 veces mayor que la del transbordador espacial en su lanzamiento. Esto se debe a la potente fuerza relativa de las patas de las pulgas en comparación con su tamaño. 13. Distancia a la estrella más cercana. Si el Sol midiera solo una pulgada de diámetro, la estrella más cercana, Próxima Centauri, estaría a 716 kilómetros de distancia. Esta comparación ilustra las enormes distancias en el espacio. 14. Vitamina C en la ciruela cacadu. La ciruela cacadu australiana contiene 100 veces más vitamina C que una naranja, lo que la convierte en una de las fuentes naturales más ricas en esta vitamina esencial para la salud humana. 15. Eruptos en el espacio. Los astronautas no pueden eructar en el espacio porque la ingravidez impide la separación de líquido y gas en sus estómagos. En la microgravedad, los líquidos y gases se mezclan, lo que hace que eructar sea imposible. 16. Densidad del aire en el monte Everest. A la cima del monte Everest, a 8,848 metros de altura, la densidad del aire es solo un tercio de la que se encuentra a nivel del mar. Esto significa que hay menos oxígeno disponible para respirar, lo que hace la escalada extremadamente difícil. 17. Primer segundo después del Big Bang. Una millonésima de una millonésima de una millonésima de segundo después del Big Bang. El universo tenía el tamaño de un guisante. Este evento marca el comienzo del tiempo y la expansión del universo desde un estado extremadamente denso y caliente. 18. Árbol más alto registrado. El árbol más alto registrado era un eucalipto australiano que en 1872 alcanzó una altura de 132 metros. Este tipo de árbol es conocido por su rápido crecimiento y gran altura. 19. Futuro del sol. Dentro de 5.000 millones de años, el sol agotará su combustible de hidrógeno y se expandirá para convertirse en una gigante roja antes de colapsar en una enana blanca. Este es el destino de las estrellas de masa similar a la del sol. 20. Sueño de las jirafas. Las jirafas suelen dormir solo 20 minutos al día y aunque pueden dormir hasta dos horas en total, lo hacen en breves intervalos y rara vez se acuestan debido a la vulnerabilidad a los depredadores. ¿Qué te están pareciendo estas curiosidades? Pues todavía nos quedan 20 más que son igualmente sorprendentes. Pero antes, te invito a que veas las curiosidades de Nikola Tesla, uno de los grandes científicos de todos los tiempos. 21. Digestión del estómago. El estómago humano tiene una capa de mucosidad que lo protege de los ácidos digestivos. Sin esta capa, el estómago se digeriría a sí mismo debido a la potente acción de los ácidos gástricos. 22. Cromosomas humanos. Los humanos tienen 46 cromosomas en sus células que contienen el material genético que determina nuestras características. En comparación, los guisantes tienen 14 cromosomas y los cangrejos, 200. 23. Tiempo de recorrido de una célula sanguínea. Una célula sanguínea tarda aproximadamente 60 segundos en hacer un recorrido completo por el cuerpo humano, transportando oxígeno y nutrientes a las células y eliminando desechos. 24. Llanura. Utopía en Marte. Utopía es una vasta llanura en Marte, conocida como Utopia Planitia. Es una de las mayores regiones de llanura en Marte y ha sido objeto de interés para la exploración y el estudio del planeta rojo. 25. Llamada de la ballena jorubada. Las ballenas jorubadas emiten sonidos extremadamente fuertes que son escuchados a una distancia de hasta 926 kilómetros. Estos cantos son utilizados para la comunicación y pueden durar hasta 20 minutos. 26. Pérdida de piel humana. A lo largo de una vida, una persona promedio pierde alrededor de 18 kilos de piel. La piel se renueva constantemente, con células viejas que se desprenden y son reemplazadas por nuevas células. 27. Ojos del calamar gigante. Los calamares gigantes tienen los ojos más grandes del planeta, con un diámetro de 38 centímetros. Estos enormes ojos les permiten detectar la luz en las profundidades oscuras del océano. 28. Número de galaxias. El universo observable contiene más de 100 mil millones de galaxias. Cada una de estas galaxias puede contener cientos de miles de millones de estrellas, planetas y otros cuerpos celestes. 29. Gusanos en heridas. Utilizar gusanos para tratar heridas es eficaz porque se alimentan del tejido muerto y al hacerlo, limpian la herida, lo que promueve la cicatrización y reduce el riesgo de infección. 30. Transmisión de gérmenes. Dar la mano transmite más gérmenes que besar, porque las manos están en contacto con muchas superficies y objetos, acumulando bacterias y virus que transfieres fácilmente de una persona a otra. 31. Glaciar Almbert. El glaciar Almbert en la Antártida es el más largo del continente, con una longitud de 400 kilómetros y una anchura de 64 kilómetros. Este glaciar juega un papel crucial en la dinámica de hielo de la región. 32. Velocidad de una gota de lluvia. La velocidad máxima a la que puede caer una gota de lluvia es de 28 kilómetros por hora. Esta velocidad terminal se alcanza cuando la fuerza de la gravedad es igual a la resistencia del aire que actúa en la gota. 33. Moleculas de hemoglobina. Una persona sana tiene alrededor de 6.000 trillones de moléculas de hemoglobina en su cuerpo. La hemoglobina es una proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos del cuerpo. 34. Comparación del tamaño del Sistema Solar. Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de playa, Júpiter sería del tamaño de una pelota de golf y la Tierra sería tan solo un guisante. Esta comparación ilustra las enormes diferencias de tamaño entre los cuerpos celestes del Sistema Solar. 35. Profundidad en el océano. En la parte más profunda del océano, un objeto pesado tardaría alrededor de una hora en hundirse unos 10 kilómetros hasta el fondo. Este punto se encuentra en la Fosa de las Marianas, la parte más profunda de los océanos del mundo. 36. Organismos en la piel humana. La piel humana alberga más organismos vivos que el número total de seres humanos en la Tierra. Estos microorganismos incluyen bacterias, hongos y ácaros que forman parte del microbioma de la piel. 37. Átomos en una molécula de goma. Una molécula de goma está compuesta por más de 65.000 átomos que forman largas cadenas de polímeros, dándole a la goma sus propiedades elásticas. 38. Neutrinos atravesando tu cuerpo. Mientras lees esto, aproximadamente mil billones de neutrinos del Sol habrán atravesado tu cuerpo. Los neutrinos son partículas subatómicas extremadamente pequeñas que casi no interactúan con la materia. 39. Peso de una cucharadita de estrellas de neutrones. Una cucharadita de material de una estrella de neutrones pesaría más que toda la población humana. Las estrellas de neutrones son increíblemente densas y compactas, resultado del colapso de estrellas masivas. 40. Energía de un cuásar. Un cuásar emite más energía que 100 galaxias gigantes. Los cuásares son núcleos galácticos activos extremadamente luminosos, alimentados por agujeros negros supermasivos. Espero que te hayan gustado todas estas fascinantes curiosidades científicas. Si es así, déjanoslo en los comentarios. ¿Cuál de ellas te ha gustado más? Recuerda darle al like y suscribirte a mi canal. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.